En el castillo de Fantabula Raza, una princesa hechizada está por cumplir 18 años. Y cuando así sea, el hechizo de la bruja se romperá y toda la ciudad será libre. ¡Ah! ¡Eso crees tú! Bienvenidos al canal de La Caperucita. Todas las personalidades están aquí. El gato con botas. ¿Pero dónde están las gatitas? La fiesta del año. ¡Guau! ¡Blancanieves! Solo siete enanitas. Está a punto de convertirse. Pronto tendré mi venganza. En el sueño del siglo. ¿Cómo planeaba que me pinchara el dedo con esto? Tienes que presionar aquí. Upsi. Ouch. ¡Tenemos que salir de aquí! ¿Y por qué no? ¿Por qué todos están dormidos? Todo es mi culpa. ¿Podría haber sido peor? Lo dudo. Ahora solo el beso del amor verdadero. Tenemos que salvar a Jack. ¡Suéltame! Puede despertar al reino. Solo queda algo por hacer. ¡Continuar a ciegas! ¿Son sirenas? Parecemos chicas. Somos Sherman y German. ¡Los sirenos! ¡Cangrejos! ¿De veras quieren ir? Tal vez no tenemos oportunidad. ¡Pero la vamos a usar! ¡Sí! Próximamente. ¿Qué están planeando esas pequeñas criaturas? Acompaña a estos siete pequeños héroes. ¿Qué le hizo a Jack? ¡Yo soy Jack! En una enorme misión. Estoy agotado. Contra el sueño del mal. Uno para todos y dos para uno. El séptimo enanito. Próximamente en 3D.